El Gobierno andaluz invertirá, tras la aprobación del tercer decreto contra la sequía, 17,2 millones en la demarcación hidrográfica del Guadalete Barbate, según anunciado el consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. Andalucía cuenta ya con un tercer decreto de sequía, que en este caso, el tercer decreto de sequía, por un montante de 163 millones de euros, eleva la inversión a un total de 300 millones de euros vinculando a los tres decretos de sequía. O sea, el total de los tres decretos de sequía que ha afrontado el Gobierno de Andalucía son 300 millones, solo este último, 163 millones de euros. Andalucía va a dotar con 184 hectómetros cúbicos de agua nueva, una situación que va a afectar a prácticamente 3 millones de andaluces, que se van a ver beneficiados por esta ampliación de dotación de recursos hídricos, 184 hectómetros cúbicos, y 163 millones de euros este tercer decreto. Este es un tercer decreto que se aborda con soluciones ante la situación grave que en este momento sufre Andalucía, y que apuesta decididamente por las aguas regeneradas, por la mejora del abastecimiento y por las interconexiones para la política solidaria del agua. Y, por otro lado, también plantea un paquete de ayudas directas, por un montante de 43 millones de euros, a agricultores y ganaderos, con el incremento de las mínimas más la subvención por abrevaderos y una nueva línea para la construcción de balsas. En la provincia de Cádiz se van a realizar actuaciones como el aumento de la eficiencia hidráulica y reducción de pérdidas de las infraestructuras de transporte del sistema Guadalete. Con una inversión de 8 millones de euros, esta inversión beneficia a los municipios de Algar, Paterna, Arcos, Puerto Real, Barbate, El Puerto, Benalub, Casas Viejas, Rota, Cádiz, San Fernando, Chiclana, San José del Valle, Chipiona, Sanlúcar, Conil, Trebujena, Jerez, Bejer y Medina. Igualmente se contempla una inversión de 5 millones para la mejora de la eficiencia hidráulica y reducción de pérdidas, mediante sustitución de la actual conducción del ramal San Cristóbal-Cádiz del tramo Barrio-Jarana-Tres Caminos en Puerto Real, que beneficia a Tarifa, Jimena, San Martín del Tesorillo, Castellar, San Roque, Los Barrios, La Línea y Algeciras, y por Cádiz, Puerto Real, San Fernando, Chiclana y Conil.